Ahora sí te tenemos en el sistema el maestro Ricardo Sevilla es coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX y el hombre que firma este reportaje publicado ayer y al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, con mucho cuidado hay que decirlo. Maestro, te saludo con mucho gusto, buenos días, ¿qué piensas de lo que dijo el presidente en la mañanera? Te veo, Vicente, público memorioso, buenos días, pues bueno, yo pienso que el presidente responde a la investigación que realizamos ayer, que publicamos en Regeneración MX, con testimonios, con documentos, con declaraciones que incluso, pues bueno, se han viralizado. Es muy importante esta respuesta que da el presidente porque, en efecto, la UNAM tiene un presupuesto independiente y, bueno, se jacta de autonomía. El presidente López Obrador se había estado refiriendo a la mafia que se anida en el cuerpo vigoroso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy responde puntualmente que es esa universidad la que tiene que responder y, en efecto, estamos esperando la respuesta, el posicionamiento del rector Graue, el posicionamiento de Jorge Volpi Escalante. Ayer no hubo posicionamiento, por ejemplo, del señalamiento que se hizo al contrato de ninguna de las partes. No se posicionó la socia del Semanario Eje Central que nos califica a ti, a mí y a otros compañeros de ser tejedores de propaganda, de tener un grupo que está trabajando a favor de la Cuarta Transformación, en concreto del Gobierno de la República. No dicen quién, no firman nadie, firma la redacción, pero, pues bueno, este planteamiento es muy importante que se haya llevado a la mañanera. El presidente dice, ya lo planteaste, le dice a nuestra compañera Carla Trejo. Y, bueno, sobre este pago de los casi 30 millones de pesos que hizo la UNAM a nombre del cineasta Alejandro González Iñárritu, por esa exposición, insistamos, la más cara en la historia reciente de este país, pues tiene que haber una explicación de la máxima casa de estudios, pero también de alguien más. Un personaje que sale ahí como figura tutelar de esta corrupción, que es Miguel Ángel Mancera. Este hombre que hoy es senador, pero que en su momento fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y que entró ahí precisamente gracias a la figura del presidente López Obrador. ¿Por qué entró gracias a la figura del gobierno de López Obrador? Pues, bueno, porque hay que recordar que Miguel Ángel Mancera formó parte del grupo de Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard lo tuvo ahí, pues, como jefe de la policía. Y este personaje, pues, bueno, tuvo, se catapultó gracias a que Ebrard lo impulsó, ya después rompieron lanzas y todo, pero no hubiera ganado la jefatura del Distrito Federal si no se hubiera colgado de la figura del presidente López Obrador. Aquí lo interesante es como tú ya lo planteaste, los nombres que aparecen en este contrato, este contrato que tiene los sellos de la Universidad Nacional Autónoma de México, por un lado, y los sellos y la firma de, pues, el gobierno de la Ciudad de México. Pero aquí lo más relevante es que aparece el nombre de Irene Muñoz Trujillo. Irene Muñoz Trujillo es la esposa, como tú bien dijiste, del periodista, llamémosle así, a este chayotero, calumniador, Raimundo Riva Palacio. Pero no solamente aparece su nombre como alguien más, no, Irene Muñoz Trujillo es la socia del Semanario Eje Central y era la directora general del fondo, de ese fondo que se encargó, es el Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, así llamado. ¿Y quién era la que manejaba el presupuesto? ¿Quién era la que manejaba el dinero? Pues, simple y sencillamente, la esposa, la pareja sentimental de este personaje tan virulento que escribe en las páginas del financiero y que está un día así y otro también calumniando al presidente y atacando con toda su víscera al gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, su esposa da la casualidad, o quizá no, de que era la directora general de este fondo, es decir, ella manejaba el presupuesto, manejaba el dinero, ella lo repartía. Y, por otro lado, vemos que la directora de evaluación e información estratégica, imagínate nada más, información estratégica, es decir, los puntos más importantes, los puntos nodales, era en ese momento Carla Astrid Humphrey, es decir, la esposa actual de Santiago Nieto. Entonces, ¿de qué se trata? Vemos ahí a las autoridades universitarias, a Jorge Luis Volpi Escalante, al sobrino del expresidente periodista Ricardo Miguel Rafael de la Madrid, ahí como director general del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, pues, en una especie de contubernio para entregarle casi 30 millones de pesos a esta exposición. Y yo me uno a esta pregunta que dejó en el aire nuestra compañera Carla Trejo, corresponsal de Regeneración MX en la mañanera, pues, que si no es una incoherencia, no es una incoherencia que la Universidad Nacional Autónoma de México esté rechazando alumnos, pretextando que no hay presupuesto, y, por otro lado, está gastando ese dinero empleándolo de las arcas universitarias en contubernio, con el gobierno, en ese entonces, de Miguel Ángel Mancera, en esta suerte de exhibiciones que le sirvieron ayer Ricardo Rafael lo reconoció, nos comparte a manera de respuesta en Twitter, que sí, que él lo firmó, lo dice tácitamente, y nos comparte una nota donde dice, bueno, pero ganó un Oscar. Entonces, esto es repudiable en todos los sentidos, porque un gobierno, en este caso el de la Ciudad de México, y una universidad, la máxima casa de estudios, autónoma, donde debería de estar o está, yo creo que prohibido, que un particular esté promocionándose con el dinero de estos organismos, pues, una candidatura al premio hollywoodense, es decir, le dieron un Oscar, y eso, ¿qué tendría que hacernos sentir mejor? Es decir, funcionó como una campaña publicitaria para el negro, así le llaman el negro Iñárritu, que además da la casualidad de que tiene un vínculo estrechísimo con Gael García Bernal y Diego Luna, personajes de la corriente del Golfo, personajes que son directivos de la Asociación Civil Ambulante, y que son plenamente anti López Obradoristas. Su vínculo data desde aquella época en la película de Amores Perros, esa película que también lanza un estigma sobre los pobres, por ejemplo. Hay que recordar que Diego Luna aparece ahí como un personaje de la clase baja, y bueno, lo presentan ahí como vulgar, como desafío, etcétera. Pues bueno, esa es la película de González Iñárritu, pero yo me pregunto, ¿no es entonces una incongruencia que, como dijo el presidente, pues bueno, si no sacaban ciento veintitantos aciertos, de ciento veinticinco aciertos, si no planteaban ciento veinticinco? Sí, ¿perdimos al maestro Sevilla? Ah, carambas, bueno, estamos buscando al maestro Sevilla porque, mi querido Toño, ya se puso bueno el encontronazo en Twitter, también en redes. Entonces, ayer veía que Ricardo Rafael, este personaje sobrino de Miguel de la Madrid, del expresidente de México, quien fuera compañero, entre comillas, de nosotros en la octava, quien fue el más vociferante cuando salimos de la octava, y quien también ya había aceptado un debate con Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura, pero después echó para atrás, o nunca confirmó, le respondió ayer a Ricardo Sevilla diciendo, Alejandro González Iñárritu no cobró un solo centavo por la obra, tiene usted información precisa, y me imagino que va a responder con todo el maestro Ricardo Sevilla, Toño, porque, insisto, cuando responden es porque les duele, obviamente. Así es, Vicente, a mí lo único que me pone a pensar todo esto es algo en lo que yo insisto, y por lo que de hecho ofrecía disculpas en la mañana. Hay muchos miembros de la audiencia de Sin Censura que también pertenecen a la clase media-alta y a la clase alta, y que nos han mandado mensajes para decirnos por qué constantemente hacemos una diferencia de clases, etc. Yo quiero hacerles la aclaración antes de que continúe con este comentario que voy a hacer, que no tenemos algo en contra de la clase media-alta o la clase alta, que no tenemos algo en contra de la gente que tiene dinero, de los empresarios. Simple y sencillamente señalamos a aquellos que incurren en irregularidades, pero no como común denominador. Hay mucha gente que proporciona empleos, que genera empleos, que trata muy bien a sus empleados, que les da todos los derechos que ellos se merecen. Así que, haciendo esta aclaración, sí quiero mencionar, Vicente, que no solamente Ricardo Rafael, como sobrino de la Madrid, está inmiscuida en este caso. Tenemos a un González Iñárritu que, por mucho que haya ganado el Oscar, así como lo dice Ricardo Sevilla, pues también ha pertenecido siempre a esas familias de alto pedorraje, esas familias que han gobernado a México durante mucho tiempo. Lo mismo en el caso de Carla Humphrey, lo digo con mucho respeto para Carla Humphrey, lo mismo que los García Bernal, por ejemplo. Todas estas familias que siempre han estado ahí, ¿no? Es muy interesante que hoy, con esta investigación que hace el equipo de Regeneración MX, de la tutela, de la batuta, del tejedor de propaganda, lo que estoy diciendo obviamente como un sarcasmo y burlándome de los que lo llaman así, se revele todos los que están inmiscuidos en esta situación. La esposa de Raimundo Riva Palacio, Volpi, Graue, Mancera, señoras y señores, yo quiero insistir con eso, Miguel Ángel San Mancera precisamente pertenece a una de las familias más acomodadas y por ponerlo así entre comillas importantes, desde épocas de la colonia, creo que tiene un pariente muy lejano, uno de sus tatarabuelos, que era un conde, imagínese usted en la colonia, el conde de Mancera o el duque de Mancera, una cosa así. O sea, son familias que siempre han estado ahí y aquí son evidenciados, exhibidos, en estos chanchullos que se hacen entre ellos, ¿no? Con algo que tendría que ser verdaderamente importante para nuestra cultura, para nosotros. Con un dinero que tal vez pudieron haber destinado a otro artista, que no es conocido, a otro mexicano o mexicana, que también está buscando abrirse paso en las artes cinematográficas, pero no, no todo ocurre con una exposición que catapulta a Alejandro González Iñárritu, ya catapultado desde su momento, y con firmas, con la mano de gente, pues así, ¿no? Que siempre ha estado en las esferas del poder, del apellido Humphrey, del apellido González Iñárritu, del apellido Graue, del apellido Mancera. ¿Me explico con eso, Vicente? Claro, y déjame regresar con el maestro Ricardo Sevilla para, bueno, me adelanté tal vez, Ricardo, en esta, en este problemita de conexión que tuvimos, para decir que ya te había dicho, te había dado su primera declaración en redes, Ricardo Rafael. Regreso contigo, Ricardo Sevilla. Así es, dio su declaración, pero es una declaración que se leyó como una mea culpa, una mea culpa porque dice, sí, 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 firmamos ese documento, pero ganó un Oscar. Entonces, la incongruencia y la falacia de todo esto es que haya ganado un Oscar este personaje y que se sientan jactanciosos de ello, porque un gobierno, en este caso el gobierno de la Ciudad de México y una universidad, en este caso la UNAM, que se supondría autónoma, no debería de ser una suerte de representante publicitario de ningún particular. Y Alejandro González Iñárritu es un particular, si bien director de cine, si bien productor, si bien empresario, es un particular. Entonces, ¿de qué se está jactando Ricardo Rafael de la Madrid, el director general del Centro Cultural Tlatelolco? Se está jactando de que con dinero de la UNAM y que con dinero del gobierno de la Ciudad de México, en tiempos de Mancera, a través de un fideicomiso, sirvieron como agencia publicitaria para un director de cine. Eso es repudiable. Y es repudiable porque la semana pasada el presidente de la República había estado hablando precisamente de la corrupción que se anida en la UNAM. La semana pasada había estado señalando a ciertos personajes que, sin dar nombres, pues se anidan ahí y viven de los fideicomisos y del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros mismos aquí en Sin Censura y en Regeneración hemos dado cuenta, por ejemplo, de Guillermo Sheridan Prieto, que trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México o debería de trabajar ahí y no lo hace. Está viviendo en Austin, Texas y tiene un puesto como investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y no aparece por ahí. El propio Ricardo Rafael de la Madrid, de acuerdo con los testimonios que nos dan, no aparece por el Centro Cultural Tlatelolco. Este contrato ni siquiera se habría pactado de acuerdo a lo que nos dicen empleados y empleadas de la rectoría que han trabajado al lado de Leopoldo Silva Gutiérrez, que está inquistadísimo ahí y que han trabajado con el propio Graue, que no se aparece en ese lugar y que fueron a la casa de Jorge Luis Volpi Escalante que se encuentra en la colonia Asturias, muy cerca del metro Villa de Cortés. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué vemos a estos personajes? Ahora que decía Toño, el tejedor de propaganda, que es como nos bautizó el esposo de Irene Muñoz Trujillo, no pareciera nada fortuito, porque vemos que, insisto, la directora general de este fondo mixto de promoción turística del Distrito Federal era la esposa de Raimundo Riva Palacio, es decir, del personaje, uno de los personajes más virulentos que han dicho que regresen los fideicomisos, ha informado con fake news, es un personaje execrable, pero ya vemos por qué están enojados, vemos por qué ahora, pues, Carla Humphrey aparece en eventos de Samuel García al lado de su flamante esposo que nos preguntamos, entonces, siempre estuvieron repartiéndose el pastel, pero un pastel acedo, ¿por qué acedo? Porque dejan sin calidad cultural universitaria a muchísimos estudiantes de la máxima casa de estudios por darles un cebo, estuve en comunicación con personas que acudieron a esa exposición y era una exposición delirante que además de que costaba 300 pesos y que no, además de los, imagínate, además de los casi 30 millones de pesos, se sumó pues el dinero que cobró la coordinación de difusión cultural, el centro cultural universitario Tlatelolco, ¿dónde está ese dinero? ¿y qué estaba haciendo ahí exactamente Alejandro Ramírez, el dueño de Cinépolis? Es algo que todavía no nos explica la UNAM ni Miguel Ángel Mancera y que deberían hacerlo, hacer mutis ante estos cuestionamientos y ahora que ya el presidente de la República ha dicho a pregunta expresa de la corresponsal de Regeneración MX que la UNAM responda, pues estaremos atentos a que lo haga, porque eso tiene que hacerse transparentar, hay que decir ya finalmente que cuando se realizó esta investigación pues la universidad tenía y tiene blindados su sistema de transparencia y eso no debería de ser, no nos dio respuesta a la petición que le habíamos hecho y tuvimos que buscar este contrato con algunas fuentes, cabe decir que en la última parte aparece citado Luis Carlos Sánchez que realizó desde el suplemento cultural expresiones del periódico Excelsior una parte de este de esta investigación es una suerte de de primera parte pero no quisieron tocar en el periódico Excelsior a Volpi ni al sobrino de Miguel de la Madrid ni sacaron el contrato que nosotros aquí obtuvimos y que le estamos dando a conocer en a la audiencia querido Ricardo Sevilla estaremos al pendiente Ricardo estaremos al pendiente de las reacciones y obviamente estaremos buscándote para que nos compartas tus comentarios tus opiniones por lo pronto hay que invitar a la gente para que siga regeneración los esfuerzos que realizan y tus redes sociales Ricardo claro que sí querido público memorioso Vicente síganme por favor en mi cuenta de twitter arroba sevillacrítico sigan a regeneración donde estamos haciendo este esfuerzo hay un portal renovado échenle un ojo y lean esta investigación que publicamos ayer en regeneración MX precisamente Marcera Graue y Volpi piel y arena de la corrupción síganme por favor también en los datos duros hoy hablaremos profusamente sobre este este tema de cuatro a cinco y media de la tarde hora del centro de México y síganos en la parodia que nos regala el esposo de Irene Muñoz Trujillo que es tiempos de canallas de lunes a viernes también de ocho a nueve hora del centro de México un fuerte abrazo querido Vicente y a todo el público que nos ve y que nos escucha aquí en Sin Censura estamos al pendiente muchas gracias Ricardo Sevilla con esta este reportaje esta investigación que deja la víbora chillando